El transporte marítimo de contenedores mueve el 95% de todos los productos manufacturados en todo el mundo. Es una industria que sustenta la economía global, pero no siempre fue tan grande o tan eficiente como lo es hoy. La idea del envío comenzó en el siglo III a.C., cuando los comerciantes se dieron cuenta de que enviar productos por mar era más barato y más rápido que por tierra. El comercio global enfrentaba un problema monumental. Las mercancías se cargaban en los barcos en sacos, barriles y cajas de madera con decenas de trabajadores portuarios apretándolos en las cubiertas o en espacios reducidos debajo. Los puertos se encontraban abarrotados, donde se empacaba y desempacaba manualmente, una y otra vez. Era un proceso lento y costoso que generaba pérdidas de tiempo y dinero. Los barcos a menudo pasaban más tiempo en los puertos que navegando y no cambiaron mucho hasta 1956.